¿Sabías que este chico utiliza una máscara porque es un peligro para todos los que se acercan a él? Considerado como el chico más peligroso del mundo, Esteban Carpio fue detenido por apuñalar a una mujer de 84 años. Fue entonces que tiempo después le tocó enfrentar a la justicia y este joven se presentó ante los tribunales con una máscara que le cubría parte de su rostro y con muchos golpes y moretones en su cara. Y su familia lloraba y se desesperaba de verlo así. Los guardias lo vigilaban y no le quitaban la mirada de encima ya que este no era un asesino cualquiera. Y si quieres saber qué fue lo que hizo este delincuente para ser tratado de esta manera, aquí te contaré todo así, que quédate hasta el final de este video. Hola, hola, ¿qué tal amigo? Mi nombre es Orlando Domínguez y bienvenidos a mi canal. Bueno mi gente, yo espero que estén bien, que la estén pasando bien y que estén disfrutando de este hermoso día. El día de hoy les traigo un video súper interesante que comencé a investigar apenas el día de ayer, pero me pareció súper interesante traer este caso porque me parece que es un caso muy fuerte. Pero antes de comenzar vamos a enviar los respectivos saluditos. Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Valeria Amador, Valentina Hernández, Luis Miguel, Senul Dream y para mi gran amiga Berenice, un saludito. Gracias por estar aquí y gracias por todo su apoyo. Y recuerda que si quieres ser saludado en un próximo video lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal, luego comentar en muchísimas ocasiones y quizás tú puedas ser la próxima o próximo en ser saludado. Sin más nada que decirles invito a que se pongan cómodos, a que busquen algo de tomar, algo de comer, porque ahora sí le damos inicio a este nuevo video. Este joven de 26 años llamado Esteban Carpio se presentó ante el juez con una máscara lleno de golpes, moretones y era custodiado por muchos oficiales que no le quitaban la mirada de encima, ya que este joven era catalogado como el chico más peligroso del mundo. Pero la pregunta es ¿qué fue lo que hizo este chico para ser considerado de esta manera? Para descubrirlo vamos a retroceder varios años atrás. Esteban Carpio nació el 30 de julio de 1978 en Boston, Massachusetts. Él vivía en el hogar de una familia con buenas costumbres, sin embargo, él era considerado un chico imperactivo, rebelde y con malas amistades. Además de esto, sus familiares y conocidos afirmaron que Esteban tenía problemas mentales, ya que se cuenta que cuando él era un niño su madre lo encontró alucinando. El pequeño decía que escuchaba y veía al diablo y a sus demonios. Su madre, al darse cuenta, decidió llevarlo a un psiquiatra para que este lo tratara. Y fue entonces que allí le dieron unos medicamentos y luego fue tratado en varias terapias. Y después de todo esto, él siguió con su vida normal. Luego Esteban se convirtió en un barbero y adicional a esto consumía sustancias ilícitas. Y se dice que en varias ocasiones había ocasionado varios disturbios y que además era un joven muy impulsivo y agresivo. Sin embargo, lo peor ocurrió en el año 2005 cuando Esteban atacó a puñaladas a una mujer de 84 años. Él decidió acabar con la vida de esta anciana sin piedad, al punto que le causó graves heridas y la mujer fue llevada al hospital y ella no resistió y perdió la vida. Fue entonces que Esteban fue arrestado y luego que se desarrollaran las investigaciones del caso, lo hallaron culpable y aunque él quería pasar desapercibido, él no lo logró. Luego lo llevaron al departamento de la policía donde él tenía que declarar sobre el crimen que había cometido. Fue entonces que llegó al departamento de la policía el detective James Ellett Anget. Este era un experto en interrogar a este tipo de criminales. Fue entonces que él decidió entrar a esta sala de interrogación y en este lugar solo se encontraban el detective y Esteban. El detective tenía claro el objetivo y era obtener la mayor cantidad de información posible. Pero por otro lado Esteban estaba maquinando un plan para atacar al detective y así poder escapar. El interrogatorio comenzó y todo iba bien hasta que de un momento a otro todo dio un giro fatal. El detective se descuidó por algunos segundos y le dio la espalda a Esteban. Y como en ese momento el criminal no tenía las esposas puestas, decidió poner en marcha su plan ya que él se había dado cuenta que el detective tenía un arma en el cinturón y sin pensarlo dos veces se lanzó hacia el detective, le quitó el arma y le disparó dos veces y este hombre cayó al suelo inmediatamente perdiendo la vida. Y lo que sucedió después fue que Esteban rompió el vidrio de una ventana y se lanzó. La idea era huir y evitar a toda costa que los otros agentes de la policía lo capturaran. Al caer de un tercer piso Esteban se lesionó, pero igual se levantó e intentó correr sin embargo, no podía ir tan rápido y a los pocos minutos fue capturado. Y se cuenta que al momento de que Esteban llegó al departamento de la policía, ellos estaban muy ofendidos porque él había matado a este detective y decidieron propinarle una golpiza. Ellos realmente estaban muy ofendidos y veían a Esteban como un gran enemigo y tenían mucha rabia por lo que había sucedido. Fue entonces que llegó el día del juicio y Esteban se presentó ante los tribunales y fue en ese momento donde apareció irreconocible ya que tenía el rostro desfigurado y una máscara que le cubría parte de su cara. La madre que se encontraba en el juicio se enloqueció al verlo así, ya que él tenía las manos y pies encadenados y además estaba siendo escoltado por varios policías. Y fue en ese momento que la madre gritó, oh Dios mío, mira lo que le hicieron. Y seguía gritando que era injusto que lo trataran de esa manera. Sin embargo, la policía informó que Esteban tenía la cara así porque él se había autoinfligido esos golpes, algo que fue muy difícil de creer. Pero aún así, de esta manera, el juicio continuó. Esteban intentó justificar que lo que había hecho era porque él tenía problemas mentales. Y los familiares que se encontraban en este lugar también gritaban lo mismo. Pero nada de esto funcionó y la justicia no lo perdonó. Y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Y se declaró que él no estaba de mente en el momento que había cometido estos crímenes. Hoy Esteban continuó en la cárcel por los crímenes que cometió, no logró escapar como quería y solo le queda enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Sin embargo, todos lo catalogaron como el chico más peligroso del mundo. Bueno mi gente, yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, dale like, suscríbete a este canal, comparte este video con todos tus amigos. Demuéstrame que realmente este video te gustó. Si tienes alguna idea de otro video que quieres ver aquí en mi canal de YouTube, déjalo en los comentarios que yo voy a estar muy pendiente. Te recuerda seguirme en todas mis redes sociales, estoy activo en todo. En Facebook, en Instagram, en Quai y en TikTok como Orlando Domínguez. Sin más nada que decir, nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao.